Dame una señal, 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 danos una buena señal, danos una buena señal. ¿Por qué tan lento? ¿Qué pasa? No sé, la conexión está muy lenta. ¿Pero cómo? ¿No tienes internet de alta velocidad de Cox? ¿Internet de alta velocidad? ¿No? ¡No! Orden internet de Cox de alta velocidad por $29.95 por 6 meses más instalación gratis. Llame al 9420967.